El Citron y el Ryungin son de los pocos emuladores de Switch que quedan activos Y hoy vamos a descubrir con datos objetivos cuál es mejor El Citron, el Ryungin, cuál da más FPS, cuál tiene menos boots En cuál puedes jugar todos tus juegos si tienes un PC patata y si tienes un PC de gama alta Así que bienvenidos mancos y mancas, empecé Y para eso vamos a ir marcando los resultados de las pruebas que vamos a hacer en 8 juegos distintos Tratando cuál da más FPS y cuál da menos problemas Además de enseñarles cuál emulador es más compatible con más juegos Cuál tiene más opciones, en cuál los shaders cargan mejor Y el online que a algunos les interesa y a otros no Vamos a tener en pantalla los componentes de mi PC para que ustedes lo comparen Los FPS máximo, los FPS mínimo y los FPS que va en este momento Que es esta opción citada acá Pero estos de aquí, los AVG, son los FPS medio de CIRC Esos son los FPS que realmente nos importan Un par de aclaraciones Los juegos pueden verse acelerados porque desbloqueamos los FPS Para que cada emulador nos dé el máximo FPS que pueda dar Y como a mí no me gusta hacerte perder el tiempo Mientras vas viendo las pruebas de los juegos Les voy a ir explicando cuál emulador es mejor para los diferentes puntos Como el online, la compatibilidad y demás Y al final les doy mi conclusión Y por cierto, comenta la palabra a Pepino Si quieres que hagamos un verso entre Sudachi y Citron Para ver cuál es el mejor clon de Yus Pero antes, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución Casos Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows Pa' toda la vida Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar Es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente Para que veas lo chéveres que son los de Keyoff, no solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar Y listo, tu súper descuento Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener Pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito ¿El online? ¿Tiene el Ryunjins online? Efectivamente tiene Primer chat, de hecho te dice cuántas personas están jugando ahora mismo en cada juego que tienes abierto Y puedes verlo en una página también Que es esta página que tienes por acá, donde puedes ver los servers que la gente creó Cuánta gente está jugando y en cuántos juegos están jugando Ahora mismo hay 50 personas jugando en 34 salas públicas Para un total de 80 personas jugando en total entre privado y público Y 52 juegos siendo jugados Eso sí, las salas no tienen mucha gente La sala que más tiene gente es 3 personas jugando aquí al Mario Kart Por aquí hay otras 3 jugando al Pokémon Y es lo único que tiene Mientras tanto, nuestro queridísimo Citron Que ya trae el online integrado, igual que el Ryunjins Mira, la sala que más tiene Ya tiene 14 personas jugando aquí Aquí hay 11, 11, 7, tal En cuanto a número de jugadores Le pega una paliza el Citron al Ryunjins, que no te la crees Hay más gente jugando Y además, es más gente jugando en salas públicas, salas random Donde puedes entrar y jugar un juego en específico Por ejemplo, si quieres jugar al Mario Kart Aquí hay como 30 personas jugando al Mario Kart Hay más gente para encontrar En cuanto al lad y demás La verdad, los dos, tanto el Citron Con el Ryunjins funcionan igual Pero en mi concepto El Ryunjins funciona mejor para jugar con amigos Ya que solo te entras a una sala y listo Como si fuera la Switch Abres el juego, le das a buscar partida Y te reúne con toda la gente que está En el Citron toca entrar todos a la misma sala Dentro de las opciones del emulador Como ya les mostré en los videos de cómo jugar online Pero bueno, funciona igual Pero bueno, el Citron funciona mejor para jugar con randoms Ya que hay más gente para jugar Así que esto es un punto Es un poco empate Pero, sí, se los vamos a dar empate ¿Por qué no? Ustedes valorarán más Mira, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar Un chulito al Citron Y un chulito chiquito Porque tiene más gente jugando Y al Ryunjins le vamos a dar un solo chulito Es como un punto y un punto y medio Vamos con las opciones ¿Qué emulador tiene más opciones? Citron o Ryunjins Si nos vamos al Citron Y nos vamos a emulación Configuración Las opciones gráficas Que son las que a la mayoría le interesa Tenemos muchas más opciones Y opciones avanzadas Que sirven bastante si tienes un PC patata Si tienes un PC que va sobrado Realmente da igual Cuanto a los controles Aquí sí que le pega una paliza al Ryunjins Que no veas Tiene un montón de mejores opciones Para configurar el giroscopio Conectar todo tipo de controles Dividir los Joy-Cons Está mucho mejor en ese sentido Le falta bastante al Ryunjins Pero bueno Puedes conectar hasta 8 controles Pero bueno, eso también se puede hacer en el Ryunjins Y de hecho en las opciones avanzadas Puedes activar 10.000 cosas más Que un día les hago un video sobre eso El audio es igual Sistema, lo mismo Pero aquí también el sistema de archivos Funciona mucho mejor Y el sistema de los perfiles Bueno, eso sí es el mismo Pero bueno Esas son las opciones de Citron Con Ryunjins Vamos a opciones Y como ven Ya de entrada Con lo de los controles Está mucho peor De hecho no podemos ver aquí Cuando movemos la palanca de los controles Aquí no podemos ver si está funcionando o no Pero bueno Tiene lo esencial Tiene lo básico Pero le falta Cuanto a las configuraciones gráficas Ahí sí que nos faltan Bastantes configuraciones todavía Tiene sus cositas Para los PC patatas Como esta opcióncita de aquí Que ayuda bastante La red ya dijimos que funcionaba igual Y hay algo En lo que sí Le gana Al Citron Y es que si le damos a escanear Amiibos Los Amiibos Ya vienen aquí instalados No toca descargarlos De ningún lado Y puedes usar el que tú quieras Pero podemos usar este Platón Le damos a escanear Y ahí funciona Está bastante guapo Que lo tengas ahí mismo Sin embargo El Citron en general Tiene más opciones Y más configuraciones Para optimizar Así que punto Para Citron Hasta este momento Y en todos los juegos Gana Citron Dando más FPS En algunos Como el Set de Tizos de Kingdom Hasta un 20% más En otros como el Mario Odyssey La diferencia es menor Pero hay una cosa Que no hemos tenido en cuenta Y es lo siguiente Te vas a encontrar Un montón de juegos Que en Citron No funcionan El Mario y Luigi Tiene un montón de boots El Super Mario Jamborey El Bayonetta El Metroid El Luigi Mansion 3 El Mario más Rabbids Y así Hay una cantidad de juegos Que ahí no funcionan Que en Reunion Funcionan De maravillas Sin ningún solo error Entonces ¿Hay que existar Reunions? No Es necesario Para algunos juegos No para todos Pero para algunos juegos Te interesa tenerlo Lo que yo quiero que vean Es lo siguiente Hay una cosa En la que Citron Yuzu Sudachi Y cualquier emulador Nunca Le va a ganar a Reunion Y es en la compatibilidad De los juegos Así Se ve Un montonazo de juegos En Citron No importa la configuración Que le muevas No importa lo que hagas Están buggeados Las texturas no cargan Mira esto Que desastre Mientras que en Reunion Oh my god Entonces yo entiendo Que como ven Que el Citron Da más FPS Corran A desinstalar el Reunion Y a solo usar Citron Pero el Reunion Es indispensable Porque la misión Del Reunion Es que la mayor cantidad De juegos Sean compatibles En Reunion El 90% De los juegos Te van a abrir Si o si Sale un juego nuevo Y de una abre Porque esa es su misión Puede que tenga menos FPS Pero los juegos Si funcionan Esa es Lo que Reunion Busca Entonces En el punto de compatibilidad Efectivamente Citron sigue siendo Compatible con un montón De juegos Pero Reunion Aquí se merece Tres chulos Es lo que busca Todo el rato Que los juegos Funcionen si o si Y hay una cosita más Y es que nos queda Un ítem Y ese ítem Es el de los tirones O los shaders Este ítem Se lo vamos a dar Indiscutiblemente Al señor Reunion Y le vamos a poner Una X Al Citron Pero en este video No te voy a decir por qué Sino que te lo dije En este video de acá Así que ve a verlo Es la guía de shaders Para que te enteres Porque el Reunion Es mejor Y por acá te dejo La guía del Citron Para que aprendas A configurarlo Ya que efectivamente Es el que da más FPS Y suscríbete Que como ves Subo muchos videos De emulación Que sé que te van a servir Como el de cómo jugar online Y también te espero En los directos Todos los domingos Un besito Te quiero mucho Bye